Yo creo que tenemos que tomar en consideración los tiempos que estamos. Si no actuamos y no analizamos este proyecto de dictámenes, pues se nos van a ir los tiempos. Y yo sugiero porque esta información nos llegó a los diputados, oportunamente, los platicamos con nuestros asesores, los analizamos y tenemos un criterio. Entonces yo propongo por agilidad legislativa que se pudieran, en lo general, pedir la aprobación o no de todos los dictámenes y la opinión. Y si hay algún dictamen que algún diputado quiera reservar, que se reserve y entramos a la discusión de ese dictamen en particular. En los que no haya reserva, pues pueden pasar a la votación en su momento. Es cuanto. Diputados PRD. Más cerca de ti.